Te busco en la noche, te encuentro en tus sueños Te advierto que traigo desnudos, el alma y el cuerpo Anclada en tus manos, me gasto en tus brazos No hay nada en el aire, más puro que se cuela hasta dentro Y vamos volando, si te harás, y vamos restando, silencios Si no me despiertas, te dejo este sueño A la luz de amanecer Me voy despertando y sigo soñando de tanto querer A la luz de amanecer Me quiero este sueño Y sigo soñando que no se vuelve Y vamos robando, trocitos al tiempo Y así comprendemos, lo mucho que vale un momento Sentado en el aire, molgados del viento Miramos el mundo, que es distinto Si tú no estás dentro Y vamos volando, sin ganas Seguimos rezando en silencios Si no me dejo despiertas Te dejo este sueño A la luz del amanecer Me voy despertando Sigo soñando de tanto querer A la luz del amanecer Te dejo este sueño Sigo soñando que me vas a volver A la luz del amanecer Me voy despertando Sigo soñando de tanto querer A la luz del amanecer Te quiero este sueño Y sigo soñando Quieras a vos Te busco en la noche